Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase de IndoorCycle. Vamos a comenzar primero a ubicarnos bien entre la bici y el cuerpo. Recordá tener tus cordones bien atados y la puntera bien ajustada. Tener una distancia bastante prudente entre el manillar y el asiento para que no estés incómodo ni incómoda y que la rodilla esté a la altura de la cadera y toda la pierna tiene que estar del otro lado bien extendida pudiendo llegar a poder apoyar la misma línea entre punta y talón, ¿ok? Que el pie esté bien derechito. Bien, vamos a comenzar con un pedaleo suave para entrar en calor y a entrar en calor y lubricar bien esas articulaciones. Inspiro por nariz, bien arriba, abro bien ese pecho, bien derecha esa espalda, aflojamos, exhalamos, vamos a entrar bien en calor esas articulaciones de la muñeca a lubricar bien, al otro lado, bajo bien los dedos, bien hombros, calentamos bien esos hombros, cambio al otro lado, muy bien y también el cuello, un poco de cervical a un lado y al otro. Y vamos a comenzar a apoyarnos en el manillar. Las manos por afuera por ahora y los codos van a estar cerraditos, hombros lejos de las orejas, tren superior bien relajado y recordá que desde el comienzo ya vas a trabajar con el abdomen bien bien apretado, ¿ok? Te recomiendo que trabajes con una buena música que te motive y que sean con distintos tiempos y batidas por minuto para que puedas jugar con los tipos de pedaleo que hay, ¿sí? Puedes pedalear muy rápido, trabajando la velocidad, estimulando bien bien ese trabajo en aeróbico o trabajar un poquito más de fuerza arriba y con carga, ¿ok? Vamos a hacer un trabajito corto, pero bastante intenso, donde vas a quemar muchas calorías. Bien, preparamos. Manos afuera, codos cerrados, el tronco está en 45, pero siempre derecha a la espalda, no lleves los hombros para arriba ni te encorves. Bien, ajusta el abdomen, clave para empezar. Antes, durante y al finalizar la clase, la panza tiene que estar bien apretada, el core bien abrazado. Ok, vamos a pedalear un poquito más rápido, tenés poca carga, pero vamos a ir construyendo carga a medida que avanzamos con la clase. Ponete un desafío, ¿sí? Trabajás con música, bien. Tratá de seguir al ritmo de la música, siempre fijándonos las batidas por minuto. Vas a poder saber si la música es más rápida o más lenta, si podés pedalear más rápido o más lento y jugás un poco con la música y con las vueltas que estás haciendo acá. Bien, dale que faltan 30 segundos. Si lo querés hacer un poquito más intenso, vamos a colocar las manos en el centro y vamos a ir un poco más rápido. Igual, recién comenzamos, así que no gastes toda la energía desde el comienzo, guardate un poco más para el final. Bien, dale, 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 dale. Vas a trabajar con el freno también, que es la misma de donde trabajas con la suba y la baja de la carga. Ok, vas a apretar, ahí baja la velocidad porque te frenan las piernas. Volvemos acá. Bien, y vamos a comenzar con la primera carga. Utilizamos una vueltita como para ir conociendo y vivenciando lo que es el trabajo con carga en la bici. Una vuelta más y ahora te voy a pedir que trabajes con la carga hasta que sientas que otra vez te frenan las piernas. Te frenan las piernas pero podés seguir pedaleando. No te impide que hagas el círculo. Ok, ahí siento el trabajo. Bastante de los cuádriceps que están tratando de empujar para seguir con la batida. Bien, vamos arriba. Primer ascenso. Tronco en 45, la cola bien atrás. Las rodillas tienen que ir para adelante. Bien, evita abrir la cadera. Los codos están cerrados y relajados los hombros. Sigo más. Y si querés trabajar un poquito más de glúteos, lleva el cuerpo más para atrás. El pecho lo bajas un poquito más. Siempre trabajando con los abdominales bien, bien apretados. Bien, seguimos y vamos a hacer un minuto, un minutito. Va, atrás. Ajusto bien ese abdomen. Desde aquí arriba puedo cambiar la posición. Mirá, te podés ir más arriba. Ancho de hombro los pies. Te agarrás del centro. Como tenés carga, podés jugar un poquito con las posiciones, ya que la bici te está sosteniendo. Bien. No solo la bici, también el abdomen. Tenés que ajustar bien ese abdomen. Espalda derecha. Siempre respirando por nariz, exhalando por boca. Te quedan 30 segundos. Dale. Aguanta, aguanta. Bien, si lo querés hacer más intenso, el trabajo de fuerza, vas a elegir una música más todavía lenta. Vas a agregar más carga y vas a trabajar como si estuvieras escalando una montaña. Mirá, bien lento. Te frena más todavía las piernas. Se siente el trabajo en los glúteos. Yendo para atrás, más intenso. Bien, empujando ya. Ya no estoy pedaleando tanto, sino que estoy empujando. El círculo más grande. Bien, perfecto. Ya pasamos el minuto, así que vamos a hacer un desafío. Mirá, tenés carga. Cambia la posición de las manos. Codos cerraditos. Desde acá, vas a buscar velocidad porque la música se va haciendo más rápido. Buscás velocidad para empezar a correr. Tenés carga. 10 segunditos. Y ahora, te vas a sentar. Aflojo la carga. Y vas a correr lo más rápido que puedas. Durante 40 segundos. Dale, 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 dale. Las manos van apoyadas a más en el centro ahora. Hacete un sprint. Dale. Que falta, falta, falta. Inspiro por nariz. Sigo más, sigo más. 10 segundos más. Dalo todo. Dale. Que después viene la recuperación. No para. 5 segundos. 4, 3, 2, ok. Frenás. Volvés a la velocidad anterior. Vas a recuperar. Tenés poca carga. Una vez que comenzó la clase, agregás carga. Y cuando recuperás, no sacás toda la carga. Siempre me quedo con un poco, ¿ok? Aunque sea el pedaleo liviano. Aunque estés en recuperación. Tenés una carga tranquila. Pero no sacás la carga cero, ¿ok? Bien. Perfecto. Podés trabajar un poco acá. En recuperar la espalda. Aprovechás para hidratarte. Muy importante que durante la clase, todo el tiempo, estés hidratándote. Aprovechás las pausas, las recuperaciones, para tomar un poco de agua. Y volvés a preparar otra vez. Porque el trabajo vuelve de nuevo, ¿ok? Bien. Manos afuera. Ahora vamos a trabajar por intervalos. Mirá. Vamos a ir para arriba con carga. Vamos a bajar. Y cuando bajás vas a aminorar un poquito la velocidad, ¿ok? Luego vas arriba, correr de nuevo. Y vas a bajar para recuperar. Muy poco tiempo igual. ¿Ok? Y después te vas a quedar abajo corriendo lo más rápido que puedas otra vez. Recordá que cuando estás arriba, tiene que haber algo de carga. ¿Ok? Bien. Vamos agregando carga. Agregamos. Se van frenando las piernas. Y vamos a hacer cuatro tiempos arriba y cuatro tiempos abajo. ¿Listo? Cuatro, tres, dos. Arriba. Mirá, corre. Esta es la posición de las manos. Uno, dos, tres, cuatro. Te sentás más lento. Dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Quema. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora un poco más de carga. Va. Uno, cuesta más. Dos, tres, cuatro. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Una más. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora afloja la carga y corre lo más rápido que puedas. Va. Velocidad. Treinta segundos. No para. Sigo, 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 sigo. Dale, dale, dale. Bien. Siempre con una sonrisa. Dale. Aunque duela, no importa, no importa. Seguimos, seguimos corriendo rápido. Pedaleo. Bien. Te quedan diez segundos. Dalo todo. Dalo todo, dalo todo. No para. Cinco segundos. Bien. Perfecto. Frenalo. Ok. Pedaleo suave. Muy bien. Recupero acá. Vamos volviendo de a poco. De forma progresiva. Bien. Ancho de hombros. Puedes trabajar acá en el centro. La espalda subo un poquito más. Y ahora voy atrás. Pedaleo suave. Vamos volviendo. Aflojaste la carga. Ok. Vamos volviendo la calma ahora. Si querés. Puedes aflojar toda la carga. Carga cero. Ya que vamos volviendo. Finalizando la clase. Roll de hombros atrás. Y volvemos a elongar. Como la primera parte. Todo el tren superior. Vamos a elongar la articulación de la muñeca. Cambiamos al otro lado. Muy bien. Hombros. Cambiamos. Ok. Tríceps. Que también trabajaron. Mantén la espalda derecha. Cambio al otro lado. Abro. Bien. Atrás. Abro bien el pecho. Sigo pedaleando. La vuelta a la calma es de forma progresiva. Vas bajando las pulsaciones. De a poco. Roll de hombros atrás. Vamos con la cervical. Cambio al otro lado. Muy bien. Perfecto. De a poco voy frenando. Bien. Vas frenando y vamos a trabajar un poquito ya la elongación del tren inferior. Quédate con una pierna flexionada y la otra bien estirada. Vas a salir de la puntera. Bien. Y vamos a elongar los glúteos. Apoyás el pie. Si ves que te queda muy lejos, te acercás un poquito más. Y vas a llevar las manos por afuera para elongar esos glúteos. Me inclino hacia adelante. Bien. Luego misma pierna la podés dejar acá estirada. Y vas a llevar también las manos por afuera o agarrarte de la punta del pie. Esta pierna sigue estando extendida. Si ves que se te va muy para adelante, vas para atrás ahí para que te quede más prolija. Muy bien. Ahora para elongar la espalda, te vas a parar. Puedes volver a colocarte la puntera para tener un poquito más de seguridad arriba. Agregas un poco de carga. ¿Ok? Y vamos a quedarnos hacia atrás, extendiendo bien las piernas. Vamos a sentir toda la parte posterior de las piernas. Y también la espalda si extendés un poco más los brazos. Muy bien. Luego te sentás. Bajas cuidadosamente de la bici. Siempre recordá sacarte la puntera antes de bajarte de la bici. Y atarte bien los cordones. Eso también es clave. Ok. Vamos a elongar acá. Espalda de nuevo. Pies adelante. Y redondito subimos, mirando hacia el techo, levantando esos talones. Ok. Bien. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Seguinos en las redes y déjanos tus comentarios. Gracias.